Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en él No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en él No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir Si despreciaré mi corazón, su santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir Convencido estoy que sin su amor se acabaría mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca Cerca de ti, yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti, yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Música Convencido estoy que sin su amor se acabaría mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca Cerca de ti, yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Jesús, yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Música Música Música